En el balance que ha hecho sobre los incendios la presidenta, vamos a ver exactamente qué es lo que he dicho, porque se confundió respecto a las cifras. ¿Exactamente qué sucedió? Vamos a ver. De los 38 incendios a la fecha que se habían producido, están activos sólo 38. Ya hemos avanzado con el 80% de poder controlar y extinguirlos. Bueno, de los 36 incendios, de los 38 incendios tenemos, están fuera de control 38, o sea, un poquito complicado. Había un lapsus ahí y obviamente en un tema tan sensible, no tan sensible, es complicadísimo.